Aquí estamos con mi gorra 2K 17, no 19, 17, la de Pau Gasol, eh, de los Spur, Spur, Spur. Bueno, lo primero que dar las gracias a toda la gente que ha hecho estas videollamadas y hemos dado clases, hemos dado estas 4, 5, 6 clases. Vamos a ver ahora, vamos a hacer un montajito, vamos a hacer un montajito con todos los cachorros y con todos los perros que hemos dado estos dos meses atrás, las clases por videollamada. Un beso a todos y estoy enormemente agradecido porque me habéis dado trabajo para poder seguir adelante, pues al final hemos hecho amigos, hemos hecho amistad y la verdad que estoy muy agradecido a Laia con su perrito, vale, que bueno, a todos nos ha costado un poco entender lo que es, no tomarlo personal, ¿no? A veces hay que llenarse de paciencia porque ves que es mucho más fácil, pero que a los humanos les cuesta, les cuesta a veces mucho entender que el perro es un perro, un animal, y lo que llamamos humanizar, que es lo que le pasa a todo el mundo, lo único que crea cuando humanizamos al perro y caemos en el antropomorfismo, es que el perro tenga el control de la manada, ni más ni menos, ¿no? Ya que desprendemos esta dopamina y estas endorfinas muy cachorroides y cuando decimos que humanizamos al perro, lo único que vamos a hacer es que el perro sea quien controla al humano, humanizar al perro la consecuencia que crea. A Córdula con Ares, con este pastor alemán, que ya la verdad que se va a hacer grandote, con Carlos y Esther, con su Jack, su labrador, que fue uno de los primeros clientes en hacer esta videollamada, para mí ha sido muy impresionante, aparte con Carlos ya tengo una amistad fantástica. ¡Carlos, nene! Grandísimo el tío. Con Víctor y con Silvia, fantásticos también, con Tai y con Draco, ha habido momentos muy buenos, momentos de arrepentir mil veces la historia, momentos de tensión, momentos de incredulidad algunas veces. Al principio me costó un poco porque Silvia no se podía creer que en tan poco tiempo podía cambiar la manera de ver a los perros y la manera de entenderle y hacer que sus perros puedan ser controlados de una manera mucho más natural y mejor. Pero al final lo que queremos en The Borja Bon Academy, lo que quiero realmente es que la gente pueda introducirse en la mente del perro como realmente los perros necesitan, de una manera natural, entender ese principio de la madre naturaleza que es lo que tanto nos cuesta. Meternos en la cabeza del perro y autogestionarnos lo que nosotros estamos creando constantemente al animal. También a Laia con su perrito, que está por americano, que también ha habido muchos días de ¡Venga, vamos, Laia! Muchísima fuerza, ¡vamos! Nosotros lo tomamos personal porque este es uno de los problemas más grandes, que nos lo tomamos personal, todas las vibraciones se nos desbarajustan y es cuando no podemos bajar la frecuencia y hacerle al perro ¡eh, estate quieto! Cachorros que intentan siempre manipular al humano porque a veces los humanos son expertos y el perro sigue sus principios de la madre naturaleza y si el genotipo de ese animal, del carácter, es más dominante, va a sentir enseguida que el humano está abajo y el perro pues inmediatamente va a intentar estar por encima del ser humano, ni más ni menos. Es así en la madre naturaleza, hay algunos individuos que no, otros que sí, entonces por eso hay que aprender a comportarse de una manera equilibrada y tranquila para que el perro pueda confiar en nosotros a lo largo de nuestra vida y de su vida. Bueno, luego también agradecer muchísimo a José Luis, agradecer a Javier y a su madre y también a Ana, también a Ana que son encantadores con su balcerona y con la pastora, las dos perras que son fantásticas, la verdad que son unos tíos estupendos, la han entendido la primera, son amantes de los perros y a veces con gente más veterana que ha tenido perro toda su vida, es un honor poder ver cómo hay gente que se deja enseñar, que disfruta de las clases y mágicamente yo de verdad he alucinado conmigo en mí, cómo hemos podido entrenar a la gente y que entrenen ellos a sus perros y que puedan crear esa simbiosis con los perros y hacer entender a los perros ya por videollamada, para mí ha sido una experiencia fantástica. Hemos conseguido un montón, un montón, porque al final, ¿qué quieres? A ver, a ver, está aquí mi acompañante, vamos, venga, estamos grabando, nene, estamos grabando. ¿Y este qué hace por aquí? ¿Tú qué haces? A ver, ¿tú qué quieres? Bueno, aquí están, Rojo, que tenemos que grabar, tenemos que contar todo lo que hemos hecho en este mes, que han sido muchas cosas bellas. Bueno, encantadísimo con José, con Ana y con Javier, con su hijo, lo han hecho fantástico, nos quedan algunas otras clases porque ellos están dispuestos a aprender todo sobre la psicología del perro. Bueno, luego tenemos a Verónica, a Gregorio y a María también, con Rox, un pastorcito alemán, maravilloso, muy cachondo también y claramente pues están cagando con alzón. Muy bien, muy bien. Bueno, a Verónica a veces ha tenido que bajarla un poquito, la intensidad de gritarle demasiado porque, pues claro, uno quiere hacer que el perro no te muerda. Bueno, ya sabemos que los cachorritos son muy curiosos y ellos van a estar siempre intentando estar por encima de nosotros y ellos van a estar siempre sintiendo y percibiendo nuestra parte débil, nuestra parte de bajar la guardia. No digo que hay que estar siempre como un sargento de hierro, pero sí es muy importante entender toda la psicología animal y saber frenar los impulsos, pues de coger los impulsos, aunque no queremos que haga ni más ni menos, sobre todo que no nos cojan cosas, ¿no? Así de simple. Ah, y por supuesto también a Alicia y a Carlos con Rock, este galguito con la cortada, la cortada, que es un encanto con un genotipo perfecto y que ellos lo han entendido en la primera. Vamos a dar estas 4 o 5 clases también y que también le están haciendo fantástico desde aquí. En esta semana volvemos a dar una clase. Estamos dando 3, 4 o 5 clases a la semana de una hora y media más o menos y aprendiendo un montonazo de cosas. Dejar en la caja de comentarios todos los vídeos que queráis, todos los temas que queráis que hablemos, que son muchos seguros, infinitos, ya tengo muchos también en la mente, hablar de las herramientas, de los collares, de las correas, diferentes tipos de collares, bien explicado. También quiero hacer un vídeo muy importante de qué es realmente humanizar al perro, por qué se hace y cuáles son las consecuencias. Pues encantado de haber podido enseñar y de poder enseñar a toda la gente que me ha llamado para aprender por videollamada, el esfuerzo también económico. A mí me han ayudado un montón para poder seguir dando de comer a los perros. Y pagando los básicos. Bueno, os dejo con el vídeo el montaje que espero os guste y sobre todo a vosotros y a vosotras. Bueno, un beso muy grande, suscribiros al canal y compartirlo para que toda esta familia de Borja Pone Academy vaya creciendo. Muchísimas gracias, somos casi 5.000 personas. No llegamos a 4.000, pero sé que enseguida llegaremos a 5.000 y luego a 6.000, a 7.000, a 10.000. Ojalá algún día podamos llegar a un millón de suscriptores, que de eso se trata. Sería increíble. Y bueno, sin más dilación, dentro vídeo. Bye, bye. Si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa. No lo abandones. Nos vemos. No lo abandones. No lo abandones. No. No lo abandones. MINUTE. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!